Las condiciones, todavía estamos en el levantamiento, sí al parecer presenta unas mutilaciones, pero toca esperar el dictamen ya definitivo cuando termine en hacer el levantamiento, que ya nos esclarezca exactamente cómo fueron los hechos y las condiciones de la mujer. Es una mujer de aproximadamente 70 años, se sabía que vivía con una persona, con un sobrino, ya de resto estamos investigando más al respecto para que cuando se desarrolle y se determinen situaciones específicas podamos ya dar detalladamente esas declaraciones. Estamos presentes investigando, ya tenemos el contacto con él, ya estamos con las autoridades competentes mirando los detalles para ver qué determinan ellos. Todavía no podemos dar informaciones al respecto, esperemos ya cuando se tenga más claridad el caso y que, como le decía ahorita, las autoridades competentes nos determinen ya formalmente algunos procedimientos, entonces ya podamos dar explicaciones más detalladas de cómo fue el procedimiento y qué se determinó. Estamos en la investigación todavía, como le digo, esto es un hecho que acaba de suceder, estamos todavía, hay cosas que todavía no podemos apresurarnos a hablar a los medios hasta que las autoridades competentes no determinen y no fijen exactamente que el procedimiento quede totalmente avalado y lo que se determine quede totalmente comprobado, entonces en el momento ya se podrá hablar.